Y desde el fracaso en la creación entera que tenía entre mis manos, voy a dar lugar con lo que resta a una creación nueva, a una vida nueva. Vamos a centrarnos en este pasuk central, en el último verso de Breshi, justo antes de empezar la parasha Noach. Dice en hebreo, El verso entero tiene valor 421, prestand atención, hay algunos 421 notables en el Tanaj que vienen a explicarnos lo que estamos viviendo ahora, porque lo que estamos viviendo acá, lo hemos vivido tantas veces después. Y algún día tenemos que aprender a dejar de vivirlo, a dejar de llegar al punto en el cual nosotros matamos nuestra propia forma, después nos quejamos de que nuestra propia forma se muere. Y eso no puede ser. 421 dice el profeta Isaías, en el capítulo 24.4, Habla, está de luto, se corrompió, murió la tierra, está de luto y se corrompió la tierra, está de luto y se murió la tierra, que es de lo que estamos hablando. Y agrega en el mismo pasuk, en el mismo verso, nos especifica lo que sucedió. Dice que eso sucedió porque, Porque el mundo poblado fue, 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 fue torturado, fue atosigado, fue, fue tratado mal. Ve, umlelu, umlelu, merom am haaretz, dice, y fueron, fueron atosigados, torturados, no estoy dando con el verbo correcto, pero vosotros entendéis lo que estoy diciendo. Merom am haaretz, las cúspides, los más elevados del pueblo de la tierra, los adikim, los, los grandes sabios, ellos también fueron, fueron torturados, fueron tratados mal, fueron despreciados. Y entonces, claro, si la tierra cayó en manos de la grosería, del robo, de la inmoralidad, está claro que, que el mundo poblado fue torturado en su esencia, porque debía tener forma divina, debía reflejar divinidad. Y ni hablar los tzadikim, los justos sagrados, si ellos son sometidos a vivir en medio de la inmoralidad, en medio de la bajeza, en medio de la superficialidad materialista, ¿cómo van a estar torturados y oprimidos y sentirse mal? Y entonces, de vuelta, en el mundo material, si la dimensión moral de la población en general, de la gran mayoría, se corrompe, entonces, el juicio que atañe a ellos, atañe también a la dimensión física de las sesiones a ellos. Y entonces el tzadik pasa especialmente mal, porque no solo sufre lo mismo que los otros, lo sufre mucho más profundamente, porque él sabe cómo debiera ser. Y él se ha propuesto que sea distinto, y él se esfuerza por que sea distinto, y a veces se descuida a sí mismo con tal de que sea distinto para el colectivo entero, porque sabe que si no logra ayudar al colectivo a cambiar y a enmendarse, él también está perdido. Y si eso no fuera poco, nos agrega también con valor 421 el profeta Yehezkel, Ezequiel, en el capítulo 21, verso 28, nos dice algo terrible, fijaos, dice Y él evoca el pecado, él evoca el crimen, él evoca el delito, sería una traducción más precisa. Él evoca el delito, él señala el delito. Si todos son malvados, entonces no se puede esperar que haya un colectivo de exterminación sin advertencia previa.